Frenadeso Noticias No hay condiciones de irrespeto, pero resulta ser que los diputados de este país no pueden cambiar ni una goma de un contrato que es desigual a la nación panameña. Si solo un artículo es inconstitucional, los diputados están obligados a rechazarlo. A todas esas voces y reflexionamos sobre el modelo económico, político y social que impone y gobierna este país. Y hay mucha gente allá afuera en contra del contrato. La Alianza Pueblo Unido acaba de concluir un encuentro de dirigentes a nivel nacional. Estamos contra el contrato minero, estamos en defensa de la Caja del Seguro Social y las prestaciones que debe brindarle a los trabajadores. Estamos por un aumento general de salario, aumento al salario mínimo y aumento a las pensiones. Estamos porque se respete la vida digna en este país, de la población contra el alto costo de la vida que existe. Y por eso hemos decidido una serie de acciones como plan de acción que se van a llevar adelante a partir de lunes. Hemos creado aquí un grupo jurídico de las organizaciones de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. El grupo de artistas de la cultura que van a participar con nosotros en la marcha. El día lunes va a haber piqueteos simultáneos en todo el país. El Frente Campesino contra los Embalses va a estar también en el área donde va a estar la asamblea analizando el tema este. El día lunes, de igual forma, estamos realizando acciones con todas las organizaciones del movimiento popular. El día lunes las organizaciones van a enviar a la presidencia de la asamblea su solicitud para ser atendido, si se le dé la palabra, en segundo debate. El día martes hay marchas simultáneas en el área de Panamá, Azuero, Cocle y Chiriquí. El mismo día martes a las 12 del día va a estar una acción que lleva a cabo la Facultad de Humanidades, que va a terminar en un piqueteo. El día lunes también hay un piqueteo a las 12 del día aquí en la Universidad de Panamá, por parte de los compañeros de Sintu y las organizaciones del movimiento popular de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. El día miércoles se va a asistir igualmente a Coclecito. El día jueves vamos a estar con el Frente Campesino en la Pintada y las organizaciones del movimiento popular. El día jueves se va a presentar también un recurso de desacato de los funcionarios del gobierno de Cortizo y de la empresa minera que no cumplen con el fallo de la Corte. El viernes va a haber un piqueteo en Torre de las Américas Punta Pacífica en la sede de First Quantum a las 12 del día. El sábado va a haber un nuevo encuentro de dirigentes y ahí analizaremos la ejecución de una marcha que hemos puesto como fecha tentativa el día 12 de septiembre. Las acciones del movimiento popular se van a intensificar frente al cobarde acto de venta de la patria, de venta de la soberanía nacional y de imposición de un contrato minero que pretende robarnos a los panameños la salud, el medio ambiente, robarnos los recursos minerales y además imponernos un nuevo enclave. Aquí en muchos encuentros nosotros decimos que esta patria no se vende, esta patria se defiende, defiende, somos patriotas, no vende patria. Tenemos que defender la patria porque la patria está siendo atacada por el gobierno de Cortizo, por la asamblea y por First Quantum. Y los panameños y las panameñas tendremos que poner el orden como se puso el 9 de enero de 1964. ¡A la lucha, compañeros! ¡A la lucha! ¡Esta lucha es de todos! ¡Esta lucha no da uno! ¡Esta lucha es de todos! ¡Esta lucha es de todos! Frenadeso, Noticias ¡Gracias!